Música Música Sábado de la veinteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover, todo lo hacen para que los vea la gente, ensencha las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas, que la gente los llame maestros, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí culmina la polémica de la comunidad cristiana con las autoridades religiosas judías, las ideas fundamentales provienen de Jesús, pero la forma de presentarlas depende de Mateo, se nota el enfrentamiento que tuvo al inicio entre el cristianismo y el judaísmo, el discurso se dirige a la multitud y a los discípulos, por lo tanto las palabras de Jesús deben servir de advertencia para los discípulos de todos los tiempos, ya que siempre se está expuesto a reincidir en los vicios que aquí se condenan más severamente, la arbitrariedad de ciertas imposiciones, la vanidad y ostentación en la observancia de la ley, la incapacidad para discernir lo importante de lo occidental y secundario, y sobre todo la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. Su lista empieza hoy y sigue durante tres días de la semana próxima, se presentan delante de Dios como los justos y cumplidores, se creen superiores a los demás, dan importancia a las apariencias, a la opinión que otros pueden tener de ellos, y no a lo interior, les gustan los primeros lugares en todo, y que les llamen maestros, padres y jefes, pero descuidan valores fundamentales de la vida, son hipócritas, aparentan una cosa y son otra, no cumplen lo que enseñan, obligan a otros llevar fardos pesados, pero ellos no mueven ni un dedo para ayudarles. Jesús pues rechaza de forma terminante todo lo que es vanidad, orgullo, ambición, deseos de situarse por encima de los demás, miserias humanas que se manifiestan en vestimentas, honores públicos, puestos de preferencia y privilegios, títulos y distinciones, lo que es más grave en los hombres que pretenden representar el evangelio de Jesús, son los que asumen esos comportamientos justificándolos, porque piensan que sí representan y promueven mejor la fe en Dios, aunque todo esto no se puede aplicar literalmente a los fariseos y letrados, es indudable que Jesús detesta que quienes pretenden ser líderes en la comunidad, se aprovechan de semejantes formas de conducta pública. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327 con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Basados en la idea de que así representa con más autoridad a Jesús de Nazaret. Jesús quiere que no digamos, sino que cumplamos la voluntad de Dios, exactamente como Él, que predicaba lo que ya cumplía. Jesús hizo y enseñó. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros, sobre todo si somos personas que enseñan a los demás y tratan de educarles o animarles en la fe cristiana? ¿Mereceríamos alguna de las acusaciones que Jesús dirige a los fariseos? ¿Por qué puede ser que también caigamos en lo que buscan los primeros lugares y lo de cuidar la apariencia exterior y lo de no cumplir lo que recomendamos a los demás? Aunque este evangelio está referido especialmente a los líderes religiosos, sean o no clérigos, no podemos negar que presenta la realidad de la soberbia que existe en todos nosotros. ¿O quién podría negar que cuando se presenta la ocasión no busca tomar los puestos de honor, que su nombre está entre luces de colores, que toda la gente hable de Él, ser la estrella de su propia película? Sobre todo esto ocurre en aquellos a los que Dios ha puesto al frente de cualquier grupo humano, desde el padre de familia hasta el ejecutivo, el político y el sacerdote. Se nos olvida con frecuencia que nuestra vida cristiana se manifiesta en la humildad, que el único importante en toda conversación es Cristo, que Él es el único que merece el poder, el honor y la gloria, y lo que planifica nuestra vida es el servicio. Busquemos los últimos lugares. Jesús ataca sobre todo a los que de alguna manera son dirigentes en la sociedad, porque dicen una cosa y hacen otra. Él quiere que aquellos que entre nosotros se tenga alguna clase de autoridad, no se hagan llamar maestros, padres o jefes, que entiendan esta autoridad como servicio, que no se dejen llevar del orgullo. El mejor ejemplo no nos dio el mismo Jesús, cuando en la cena de despedida, se despojó de su manto, se enseñó la toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Si el Señor y el Maestro, dice Jesús, les ha lavado los pies, ustedes también deben hacer lo mismo. tendremos que corregir lo que tengamos de fariseos en nuestras actitudes, para con Dios y para con el prójimo. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.